hoy vamos a hacer un paisaje sencillo de una marina con un cielo bien bonito entonces espero que el cielo nos quede así de bonito como está el modelo pero por lo pronto vamos a empezar con el trazo es una línea súper o sea un tercio del papel súper sencillo el trazo y vamos a marcar una nube aquí y vamos a marcar otra nube aquí creo que ese es todo el trazo no sé si alcanzas a ver el trazo estoy marcando muy delgadito a las nubes una nube otra nube aquí con una tercera acá arriba y esta línea 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 del horizonte bien derechita si bien derechita y no me salió derecha verdad bueno la borramos una línea de horizonte bien derechita a esta está más o menos derechita la corregimos con él con la pintura hola hola hacemos más chuecas cualquiera de las dos cosas puede pasar bueno entonces te dije está súper sensible el trazo súper sencilla la acuarela pero está muy bonita vamos a empezar mojando el papel vamos a trabajar en húmedo tenemos ya algunos vídeos de paisaje de marina de los todos estudiados a los ejercicios y en todos trabajamos en húmedo que qué significa eso que primero mojamos todo el papel pasamos un poquito por encima de donde es la línea del horizonte y empezamos a pintar las nubes la primera nube está bien clarita como hacia grisazos la puede ser que está con un poquito de café con un poquito de naranja de ocre y hacemos una nube un poquito clara con azul y gris y un azul grisáceo verdad dijimos clarita esta nube no le vamos a poner mucho pigmento porque no tiene mucha agua es una nube clarita eso significa que es que no tiene mucha agua ya lo he dicho ok de este lado hacemos otra nube muy clarita y acá hacemos unas chiquititas y está la difuminamos un poquito verdad tengo todo encima ok entonces para difuminarla voy a usar otro pincel y difumino la nube debo de dejar muchos espacios en blanco que es la parte del cielo donde no hay nubes no hay nada y los necesito en blanco y ya sabemos que en acuarela el blanco del papel es nuestro blanco después voy a tomar un ultramash un poquito más limpio o sea que no se te ensucie con el gris que ya tienes acá y vamos a hacer la base de la siguiente nube con bastante azulito y lo vamos difuminando luego le vamos a poner un poco de ocre ocre hacia naranjita tenemos ocre hacia amarillo y ocre hacia naranja un poquito hacia naranja y lo matizo en el azul para que se vea como el atardecer donde ya se me ensucia cambia el pincel ponle un poquito de enjuagas el pincel lo secas en tu trapito una toalla una toallita y siempre vas a tener a la mano tu trapito es bien importante yo aquí tengo una toalla de manos que ya estaba viejita y ya le vamos a dar este descanso y pues la aprovecho para usarla para esto ¿verdad? entonces quiero difuminar hacia arriba el cielo y le voy dando la textura de las nubes ¿no? que son así como circulitos bien importante mis blancos los blancos son bien importantes porque son tus luces y con el grisáceo que ya tenemos acá le ponemos un poquito de naranja que ya tenías preparado y le ponemos un poquito de grisáceo con azulito en la parte de arriba de la nube para hacerla más suavecita el agua pues por lo mismo de la gravedad se concentra en la parte baja de la de la nube y en la parte de arriba pues tenemos menos humedad ¿no? pues si vas a ver que abajo hay mucha mucho más oscuro o sea más cantidad de de H2O en forma de gas ¿ok? entonces aquí hacemos la tercera nube esta nube de acá otra vez tomamos azul le voy a poner un poquito de azul cobalto y hago la base de bueno entre la base y la parte de arriba de la nube y luego de repente le meto otro un azul más ultramarino y voy difuminando dándole la forma de la nubecita no lo puedo dejar tan solo tan seco entonces le pongo el ocre que estaba usando hacia naranja un poquito agrisado ya con el azul que que estamos formando o sea estamos usando muy poquitos colores y difumino mi nube ¿ok? luego voy a pasar en la parte de abajo ya se me seco el papel entonces lo mojo un poquito y voy a poner un azul un azul cobalto abajo como que un poquito agrisado pero no tan gris como el de arriba y hago una base de cielo y difumino recuerda que cuando el agua se seque la acuarela se va a ver más clara de lo que ahorita ves entonces para que calcules la cantidad de pigmento que que estás ocupando aquí le voy a poner otro poquito de de oscurito por lo mismo que estoy diciendo y le damos como que formas caprichosas ¿no? si sabes que que ningún atalacer es igual al otro así de magnífica es la creación así de magnífico lo hizo Dios único así como nuestras manos tu mano no es igual la de la derecha la de la izquierda y nadie más tiene tus manos puede haber manos parecidas pero nadie tiene tu huella digital nadie más te copió a ti entonces dices ¿cómo es posible que en tanta creación o sea tanta diversidad por eso yo sí soy creacionista de mis creencias porque es imposible que de la nada saliera tanta variedad no me la no me la creo ok tratar de imitar la naturaleza es todo un reto que tenemos los artistas pero al menos representarla ya es un es un regalo de Dios ¿no? es un regalo poderla representar agarramos un poquito de verde es un verde viridia y empezamos a marcar la línea del horizonte y le vamos a poner un poquito de azul y como vimos en los videos anteriores si no los has visto o ve los haz los ejercicios hay que hacer el trazo bien horizontal en la parte del agua conforme vamos bajando vamos a empezar a poner unos morados mezclados con el azul que ya tenemos y estamos dejando una luz al centro que se proyecta del atardecer o del amanecer o sea sepa sepa que fue ¿no? si amanecer o atardecer sepa no relevante al tema ¿no? entonces dijimos morado y azulito también del otro lado volvemos a repetir lo mismo si está muy morado matizalo con azules ya sabemos cómo hacer morado bien fácil ¿verdad? mezclamos azul y rojo y si tu estuche ya trae morado bueno pues utiliza el morado que tienes el mío ya trae morado y toda flojita yo estoy usando toda perezosa estoy usando el mismo morado y bueno luego se me quedan mis colores ahí para que los quiero solos ¿no? buen pretexto para no mezclar pero si lo matizo porque digo este morado está muy muy rojizo y normalmente lo matizo con con el color que estoy ocupando en el momento repetimos lo mismo del otro lado y si no sabes que es matizar pues matizar es poner un color encima del otro donde se unen pero no se mezclan eso es un matiz cuando yo pongo por ejemplo aquí puse el azul encima del verde y puedo ver el verde y puedo ver el azul pero si yo lo hubiera mezclado sería un azul verdoso ¿verdad? entonces eso es un matiz por si acaso alguien tenía la duda chicos ponme tus dudas ahí abajito si las leemos de veras puedes enseñarme tu trabajo como te quedó me encantará verlo los resultados de lo que estamos haciendo no hay nada más gratificante para un maestro que ver el avance de sus alumnos se ve el resultado del trabajo ¿bien? entonces ponos lo que piensas dudas comentarios comparte los videos ok entonces ya tenemos una base bastante buena solo vamos a construir muy poquito porque es una acuarela muy sencilla ya lo habíamos hablado si quieres algo más complicado pues te puedes meter a los tutoriales donde ya vemos cosas más más trabajadas más elaboradas ¿no? de un nivel un poquito más arriba y haz tus ejercicios cada que puedas aprovecha tu juventud que tienen tantas tanto tiempo libre y en vez de dedicarle no sé cinco horas al al este la televisión o al a los juegos pues dedícale una hora a dibujar a pintar una hora otra hora al deporte otra hora a los amigos pero presenciales salte al parque este invítalos a tu casa haz tu vida variada ¿no? lo más variada que puedas porque por la tecnología por la pandemia etcétera estamos nos estamos haciendo muy flujitos y muy encerrados entonces rompe con eso y consíguete siempre quien te acompañe en tus aventuras diarias haz disciplina ¿no? disciplina de tu hobby disciplina de si te gusta patinar y bueno diario voy a patinar una hora diario voy a visitar a un amigo una hora algo así haz tu vida un poco más menos aburrida menos este letal menos encerrada ok aquí le estamos construyendo un poquito más la nube aplicamos un azul muy oscuro como estás viendo y lo difuminamos una hora de también di todos los días o una vez a la semana le voy a dedicar una hora a cierto pariente y haces una agenda donde haces las cosas que te gustan pero agendadas programadas intencionales y eso puede hacer que tu vida sea más divertida menos aburrida donde dedicas tiempo a otras personas y eso está bien padre pruébalo pruébalo y verás si me platicas como te fue puras cosas buenas viste que sencilla está esta acuarela súper súper sencilla súper súper bonita aquí también la vamos a subir un poquito a esta nube pero no tanto como la de abajo nada más unos toquecitos en morado y en ocres en ocres pero agrisados como que los agrisé con el mismo colorcito que ya teníamos ahí aquí se me corre el agua porque no está completamente seco pero quiero marcar esta línea de horizonte más fuerte yo necesito secar pero tú en casa lo puedes hacer interrumpir un poco dejar que seque tantito o si el clima te presta que se presta porque está muy seco entonces lo haces una vez no sé si cante un frío o lo dije bien y con esto estamos terminando esta acuarela de una marina muy muy sencilla pero bonita dime si no está bien bonita y muy muy sencilla algunos blancos de aquí los vamos a matizar con con agua con color casi nada de color para que no quede tan tan blanco pero sigue siendo blanco ¿verdad? te pones tu firma del lado derecho del lado izquierdo donde más te acomodes con acuarela esperas a que se seque y le pones tu nombre comparte este video con familiares amistades y nos vemos a la siguiente y recuerda haz agenda de cómo divertirte ¿sale? hasta la próxima bye